Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Barbaktas decidió preparar una sorpresa inolvidable para el cumpleaños de su novia Yamur Yuxel. Yamur no sabía que había hecho un plan para celebrar este día especial. Después de días de meticulosa preparación, Barb estaba decidido a realizar su sorpresa de cumpleaños con gran emoción e impaciencia. La mañana de su cumpleaños, Barb se levantó temprano para recibir a Yamur con un desayuno sorpresa. Preparó una mesa especial para el desayuno, la decoró con globos de colores y dispusó sus flores favoritas en un jarrón. Barb intentó que este día fuera inolvidable para Yamur eligiendo cada detalle con cuidado. Yamur no podía creer lo que veía cuando despertó. Se sorprendió emocionalmente cuando vio la mesa de desayuno sorpresa que Barb había preparado cuidadosamente. Barb sonrió y dijo, feliz cumpleaños cariño. Hoy es tu día y quería que cada momento que pasé contigo fuera especial. Dicho. Después del desayuno sorpresa, Barb le entregó a Yamur una caja de regalo. Dentro de la caja había un collar especial hecho a mano y una tarjeta. En la tarjeta, cada momento que paso contigo me recuerda lo valiosos que son la felicidad y el amor. Es un privilegio para mí estar contigo. Feliz cumpleaños, Yamur. Decía. Yamur abrazó emocionalmente a Barb ante esta romántica sorpresa. Fue realmente una sorpresa maravillosa. Gracias, Barb. Estar contigo es el mejor regalo para mí. Dicho. Este día especial se convirtió en un recuerdo lleno de sorpresas que Barb Actas preparó para su novia Yamur Yuxel. El dúo celebró juntos este día especial y acumuló recuerdos llenos de amor y felicidad. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate adiós.